¡One Piece! ¡Pantilashu! ¡Pantilashu! Espera un momentito Va a aparecer en esta tienda cuando se acabe la temporada ¿Ok? Va a estar dentro de estos personajes Ya les adelanto No tiren ¿Ok? De una vez se los digo No tiren No vale la pena ahorita con todo lo que tenemos enfrente Que es el complejo de Luffy Que es también este que tenemos Marco a la vuelta de la esquina Hay que rogar porque siento que el que sigue Va a ser marco de lentes Con yo que sé Con la camisa blanca, yo que sé Pero va a ser, ok, y bueno nos metieron Este personaje, 230 gemas Creo, si no me equivoco Por este personaje para garantizártelo En el último paso Defender rojo Vamos a hablar un poquito de él Antes de, quiero que vean esta parte de aquí Porque es un detalle que me encantó La ranita Abre Es que está increíble la ranita de arriba O sea, abre la boca A ver, miren, miren, miren Está increíble la ranita de arriba Está maravilloso Detalles Que va a ver, a mí me encantan O sea, no sé, parece una estupidez Pero a mí me encantan Arte God, bueno, el arte es normalito Un Usohachi normalito Estadísticas Defensa alta, ataque bajo y HP decente Skill 1 Es una, básicamente Deja en el piso Algo que se llama Trampolia Que es como un trampolín Ok Que es Básicamente que si el enemigo lo toca Hace daño Y hace un efecto de empuje Este Esta skill me parece que abarca Un poquito menos De lo que es el área de una bandera Así que No está tan chiquito Para hacerse una idea más o menos Han visto las Estas cositas de Caesar Las moradas Bueno, básicamente así Tú la tocas Sales volando Y listo Ok Fácil de esquivar Pasas directamente A la skill Y muy fácil de esquivar Así que Cuidado con ponerla Donde haya Rayleigh Donde haya Yo que sé Personajes de este tipo Que te pueden hacer Un poquito el lío Con el dodge Adquiere Bueno, toda la persona Que toque Reduce el ataque 30% Hace knockback 69 de daño skill Y dura 20 segundos Esta skill Me parece que solamente Se puede remover Este trampolín Después de un cierto tiempo Después de 20 segundos Cooldown de 15 Increíble Si el El trampolín dura 20 segundos Y cada 15 segundos Lo puede estar teniendo Oye Podrías meter 5 trampolines por ahí ¿No? Bueno Me fui un poquito lejos 2 trampolines 3 trampolines No lo mucho Estaría bastante bien Me gusta Con medallas de reducción De esa skill 1 10 segundos Pónganle 20 Sí, más o menos 2 Te podrías poner 2 Si es que se podría No sé Skill número 2 No sé leer esto Special attack Meteor Swarm Assault Ataque de rango largo Que empuja Las dos skills Tienen empuje Nullifica el stagger effect Y reduce la velocidad De los enemigos 10% Durante 20 segundos 27 segundos de cooldown Hagan de cuenta Que estas debería Bueno Como personajes Deberían de ser Una versión mejorable De lo que fueron antes ¿No? Por ejemplo Godus off Hagan de cuenta Que es más o menos Su skill La skill de súper largo rango Pero En esta versión Es como un poquito más chica ¿Sabes? Es En vez de hacerle un upgrade Es un downgrade De la versión anterior De Godus off Así que No tan No sé Hace empuje En vez de stunar Reduce velocidad 27 segundos de cooldown Parece que hace bastante daño Por los 615 Al final de cuentas Este personaje Es un defender Como tal No debería de hacer Tanto daño Pero habrá que ver Character traits Lo mismo de todos Sus offs Es muy negativo Nullifica el negativo Y esto es de Peronita ¿Ok? Únicamente Perona Es lo que hace este efecto No hay otro personaje Que haga eso Los básicos De este personaje Persigue al enemigo Perfecto Cuando haces daño En tu tercer hit Hay un 50-50% De probabilidad De infligir A Flame Largo Durante 10 segundos Ok Me hubiera gustado Más un empuje Pero ok Está bien Una Flame Aunque personajes Como Sabo de Dred Rosa A Kainu Luffy Quizá no le puedas meter Tanto la Flame A muchos personajes Que no le fijan Este tipo de efectos Así que Habrá que ver Que tanto uso Se le da Recupera Uno de HP Cada vez que te matan O sea que Es lo típico de Usopp En vez de tener Por ejemplo Godusopp Tiene 3 vidas Godusopp Recupera 3% de HP Cuando lo llegan a matar Este personaje Recupera una vez 5% de HP Cuando te llegan a matar ¿Ok? Se entiende bastante Reduce el daño 30% Cuando haces Knockback a un enemigo 15% de Recuperación de HP Y 15% De reducción De skill 1 Cuando empujas Recuerden que Este personaje Las dos skills Empujan La skill 1 Un poquito menos Porque bueno Habrá que encontrarse A enemigos Tontitos Para que se metan Al trampolín ¿No? Pero puede ser En tu área En tu bandera Reduce la skill 2 Un 50% Acelera la reducción De la skill 2 Perfecto Y cuando la vida De la bandera Es 80% O más Cambia Empuje A down Ok Entonces no te pueden empujar Siempre cuando tengas La bandera Por arriba del 80% De su vida Perfecto Eso me gusta De los defenders Me gusta Porque Hay veces que te sacan Con una skill De knockback Y llegan 3 4 Y te Saben Te quitan la bandera Super rápido Y esto Lo hace bastante útil Para un defender Recupera vida Skill 1 La skill 1 De 15 segundos Es que es maravillosa Los perdón Una versión de Gotusou Pero en defender Más o menos Obviamente Gotusou Es mejor Por lo que veo Por los trades Y por el video Pero si No recomiendo tirar Como les dije Guarden gemas Y esperen Al siguiente personaje Franosuke O Inmediatamente Esperen Al nuevo Marco Que estoy 100% Seguro que será él O sea No tengo dudas Se vale soñar Se vale soñar chicos Yo me despido Chau chau